¿Qué pasa si el oficialismo se va a llevar una sorpresa? Las encuestas son tonterías, una expresión del presidente Danilo Medina, una expresión del doctor Leonel Fernández de que las encuestas no son votos, en fin, y esto a partir de que la publicación de encuestas en esta oportunidad han ido favoreciendo al partido revolucionario moderno, cuando se miren de partido a partido el PRM sale sobre un 47%, el PLD se ha estado moviendo alrededor de un 20%, la fuerza del pueblo a veces por debajo de ahí, en algunas encuestas le ha llevado un punto al PLD, en fin, pero ciertamente no es que las encuestas sean tonterías, las encuestas son como hemos explicado en varias oportunidades, una fotografía del momento en que se desarrolla, se mide en un periodo específico de tiempo y las encuestas recogen el sentimiento de la población con respecto a ese momento específico en el que un candidato puede estar por encima de otro, o está por encima de otro, pero eso puede variar al mes siguiente si las circunstancias cambiaron o si por alguna razón el candidato cometió algún hierro o hizo algún tipo de pronunciamiento inadecuado, apoyó alguna causa impopular, pues el comportamiento es distinto, la valoración de la población es distinta, pero la oposición dice, el gobierno verá que no es como dicen las encuestas, sí, el gobierno dice que van a obtener entre un 65% y un 70% de la votación en el nivel municipal, resulta que el gobierno ha ido sumando 23 o 24 ayuntamientos en adición a los que tenía, y es un asunto que ha criticado mucho la oposición, de hecho la oposición ha denunciado ante la Junta Central Electoral que el gobierno le está comprando dirigentes políticos y la mayoría de esos dirigentes políticos son alcaldes en ejercicio que se han ido a apoyar al gobierno, que se han ido a ser candidatos por el partido revolucionario moderno, entre 23 y 24 en adición a los que ya tenía el partido oficial es una cantidad importante, ahora hay quienes observan un detalle real y es que algunos miembros del PRM se han disgustado por el hecho de que el partido ha asumido candidatos de otros partidos, candidatos con los que ellos compitieron en un momento y eso es otra cosa que pudiera medirse también, qué pasa con la integración de esos dirigentes del PRM si se van a integrar a la campaña de su partido porque su partido ha llevado a una figura que no era de sus filas en un momento determinado, un caso muy comentado en la demarcación más popular de más habitantes de la República Dominicana que es el municipio de Santo Domingo Este tiene como candidato al alcalde el gobierno, el oficialismo a Dio Astacio, pero el alcalde actual se llama Manuel Jiménez que es del partido revolucionario moderno, hay quienes todavía al día de hoy, repito, hay quienes todavía al día de hoy ponen en dudas que Manuel Jiménez vaya a apoyar al candidato de su partido que es Dio Astacio, Manuel Jiménez entendió que las encuestas le daban como favorito, pero resulta que en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Oeste, el PRM sometió a primarias el proceso de escogencia del candidato o de los candidatos para la alcaldía y Dio Astacio le ganó a Manuel Jiménez, en Santo Domingo Oeste Francisco Peña le ganó al señor Andújar que es el actor alcalde y Andújar está apoyando, me dicen a Francisco Peña, bueno en el caso de Manuel Jiménez, Manuel Jiménez ha sido un poco más tímido, ha estado ahí un poco indeciso, ha hecho campaña o está haciendo campaña intensa por la candidatura presidencial del presidente Abinader, sin embargo no tiene el mismo entusiasmo para su compañero que corre como alcalde por Santo Domingo Oeste, que es el principal municipio a nivel poblacional de la República Dominicana, perder el municipio de Santo Domingo Oeste sería un grave error para el oficialismo si lo pierde, por tanto digo yo que esto de que el disgusto de algunos miembros del PRM pudiera afectarle, también es un elemento para ponerlo en la ecuación que al final habrá que ver qué ocurre, yo quiero decir en adición a todo esto que apuesto a que la Junta Central Electoral haga su mejor papel, esto a propósito de algunas dificultades que se han presentado y que la Junta ha ido corrigiendo en el tiempo, haciendo las pruebas que se han hecho, la Junta creo que ha logrado en la valoración de la población, en las encuestas que hace el grupo de comunicación que presidimos hace de media, indica que el nivel de confianza de la población ha ido en aumento con respecto a la Junta Central Electoral, creo que la Junta ha respondido de manera pronta las cuestiones que se le han presentado, esta revisión, esta auditoría que se ha hecho a los equipos de la Junta, los errores que se detectaron, problemas de conectividad, asuntos técnicos se han ido corrigiendo, se corrigieron, creo que sin ninguna duda para la celebración de las elecciones municipales la Junta estará totalmente lista y los equipos estarán en perfecto estado y obvio para eso están los delegados de los partidos políticos para hacer las observaciones en el caso de que sea necesario, pero no puedo dejar de recordar aquella experiencia que vivió el país en el año 2020, en febrero del año 2020 cuando se produjo un inconveniente con las elecciones municipales que obligó a la suspensión del proceso electoral, en aquella ocasión recuerdan ustedes, yo lo recuerdo simplemente para que los partidos le presten toda la ayuda posible que requiera la Junta Central Electoral, la Junta debe actuar con la presteza debida, con la prontitud deseada, con la mayor diligencia para evitar una situación parecida, y claro, no puede darse porque todo el mundo recuerda que la Junta intentó hacer un proceso electoral con dos sistemas, uno el sistema automatizado y el otro el sistema manual. El sistema automatizado no se adecuaron los equipos y las informaciones que debieron subir, los cuadros con la fotografía de los candidatos que corrían en la parte municipal, no subieron. Entonces al no subir los cuadros para que los electores pudieran hacer el proceso de selección del candidato al alcalde o a director de distrito o a regidor que estaba participando en el proceso, entonces no se podía votar. Y al no poderse votar en uno de los niveles, el partido hoy oficial, el PRM, en ese momento partido de oposición, pidió que las elecciones fueran suspendidas. Sí, en efecto, se suspendieron las elecciones y ya lo demás es historia, ya lo demás sabemos lo que ocurrió. En esta oportunidad yo aspiro, y creo que la Junta está en capacidad plena de hacerlo, a que tengamos un buen proceso, a que los ciudadanos ayudemos a ello, a que los delegados de los partidos políticos hagan su contribución para que tengamos un proceso adecuado para que se respete la voluntad popular y para que los que resulten electos como alcaldes, directores de distritos, de juntas municipales o regidores, sean exactamente el resultado de lo que la gente quiso que ocurriera. Pues hay otro...